Hola Culito Melón, quería decirte que eres la niña más inteligente y lista y que me encanta tu temperamento, aunque sé que abajo de ese temperamento un poco como un torbellino hay una niña muy sensible que ama mucho a la gente que la rodea y se preocupa por ellas. Eres la niña de mis ojos, mi amor. Un besito.